Un motociclista pierde la vida al chocar con otro vehículo. El accidente fatal ocurrió anoche 19 de octubre del 2021 en la PR2 en Aguadilla. El motociclista fue identificado como Omar Nieves con 34 años de edad y este vivía en Isabela. El oxizo andaba en una motora marca Suzuki GSX 2005 e impactó con un vehículo Canaan Maverick 2019, el cual estaba siendo conducido de una manera inapropiada por su propietario, quien estaba solo dando vueltas en la calle y se metía en los carriles sin medir consecuencias, provocando que el motociclista lo impactara y lamentablemente falleciera al salir expulsado de la motora tras el impacto tan fuerte que tuvo, lo cual provocó múltiples golpes. El conductor del Canaan huyó cuando el vehículo no le pudo funcionar, se fue a pie corriendo y dejó el vehículo ya que este quedó sin servir y se averió tras el accidente aproximadamente a las 9 y 20 de la noche en el kilómetro 120.9. Ratifican cargos a sujetos por violar el artículo 2.8 de la ley 54. El día de hoy fueron ratificados los cargos contra Dylan Torres Alicea, de 23 años, por no cumplir con la ley de protección doméstica que le había sido impuesta por el tribunal de Ponce. Al mismo le pusieron causa de arresto y una fianza de 10 mil dólares, la cual pagó y pudo quedar en libertad. El individuo había violado la ley 54 en el artículo 2.8 de la Constitución que trata sobre la violencia doméstica y la orden de protección a la víctima. Ratifican cargos contra regateadores en presencia de menores de edad. El día de hoy fueron apresados Jorge Manuel Fraticelli Aponte y Jonathan José Vélez González, los dos con 35 años de edad, quienes se dedican a regatear en presencia de menores de edad que iban dentro de su carro. Se les acusa por violar la ley de tránsito. Además, la jueza del tribunal de Utuado presentó cargos ante la división de delitos sexuales y maltrato a menores, imponiéndole una fianza a los acusados de 15 mil dólares a cada uno. Asesinan a tiros a joven en Aguadilla. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando en la calle Kennedy, con la calle San José en Aguadilla, se armó una balacera. Los lugareños, al escuchar las detonaciones, llamaron al servicio de emergencia 911, los cuales se presentaron al lugar y fue cuando hallaron el cuerpo sin vida de Osvaldo Hernández Feliciano, quien tenía 27 años de edad. Mujer de 72 años aplasta con su automóvil a un policía municipal en Humacao, mientras este agente del orden público, identificado como Daniel Pérez, dirigía el tránsito en la PR3, intersección con la carretera 909. La mujer de avanzada edad, identificada como Iluminada Salina Soto, que iba conduciendo un automóvil, lo atropelló. La misma iba conduciendo un carro Toyota Corolla 2019. A la mujer se le hizo la prueba de alcohol, pero esta dio negativo, por lo que conducía en perfecto estado. Inmediatamente, el agente fue trasladado al hospital donde lo estabilizaron. Gracias a Dios, no perdió la vida. Ratifican cargos a hombres por violación de menor de edad en Guayanilla. La agente Karen Santiago, del Departamento de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, en conjunto con la fiscal Natalia Zambrana, le ratificaron unos seis cargos a Pablo Oliveira Santiago, quien tiene 34 años de edad y es residente de Guayanilla, considerando los cargos como modalidad grave. Luego de evaluar las pruebas, un juez terminó causa de arresto y una fianza de 90 mil dólares. La misma fue pagada y le dieron libertad con un grillete electrónico. Los cargos, por lo que se le acusa, fueron realizados en el año 2020 y se trata de agresión sexual contra una menor de edad. La policía pide ayuda para encontrar a José Jaime Morales Moreno, el hombre desaparecido en Naranjito. Este hombre fue reportado por su papá, quien lo vio por última vez el 10 de mayo del 2021 en la PR-164 en Naranjillo. El mismo ha sido descrito que tiene seis pies de altura y pesa 160 libras. Tiene ojos verdes y es de tez clara. Otra seña particular es que tiene tatuaje, los cuales contienen notas musicales. Un payaso entre los dibujos también. Si alguien ve a este hombre, por favor llamarlos al 787-858-2626. Te informó Mundo X News.